Bueno, los días lunes nosotros siempre estamos atendiendo a la ciudadanía en general con los distintos petitorios, necesidades que tengan, ¿no? Hay algunas cosas que se pueden dar soluciones urgentes, otras cosas que tienen que entrar a planificación para soluciones posteriores. Nos hemos reunido en la mañana con el sector de la bahía, los que hacen comercio de ropa, aspiramos nosotros a ir planificando algún tema de readecuación en otro lugar donde se pueda hacer, por ejemplo, centro artesanal, centro comercial. Entonces, esos son temas que se está revisando para poder hacer estudios y poderlo plantear, ¿no? Pero también hay otras inquietudes como, por ejemplo, regular todos los comerciantes informales que existen, temas como esos se están corrigiendo inmediatamente. Uno de los problemas que, por ejemplo, se toparon ellos fue el estecamiento del agua que se acumula en ningún lugar. Sí, lamentablemente ustedes saben que aún no tenemos alcantarillado y que ese alcantarillado no permite hacer una gestión completa para hacer la pavimentación de calles, pero estamos en eso, nuestra prioridad. En este caso para nosotros es el alcantarillado, nuestra prioridad, porque el alcantarillado depende que ya se equipa la calle por debajo y se puede gestionar la pavimentación, porque a la final eso es en la hora del día, ¿no? Bueno, ahí hay un tema que es el relleno sanitario, pero no un tema de sistema fluvial, es el sistema de alcantarillado, pero no fluvial, porque el sistema fluvial, acordémonos que Puerto López está bajo un metro del nivel del mar. Entonces, eso es más difícil, por eso los estudios que hemos encontrado en el municipio es que la misma pavimentación va a tener distintos desniveles para que vaya recogiendo las aguas y por esas mismas calles se puedan evacuar en el mar. Entonces, exactamente. Igual se ha hecho gestión ante el Ministerio de Obras Públicas, se tiene previsto construir con ellos 1.5 más de carretera, aparte de las otras carreteras que es un kilómetro que se van ya a hacer. Ese tipo de cosas se está viendo, ¿no? Este fue el punto topado también con las taximotos. Con las taximotos, sí, porque tienen la preocupación que obviamente las taximotos se dañan cada vez por el tipo de carretera que existe. Entonces, hay muchos baches, eso se espera ir mejorando. No es una solución urgente, pero sí se tiene que ir planificando para ver cómo se da ese tratamiento. Y el otro tema, que sí quiero dejar claro a la ciudadanía, que hay una preocupación de que se están creando nuevas compañías de taxi y nuevas compañías de mototaxi. Decirle que no está en nosotros crear nuevas compañías ni de taxi ni de mototaxi. Primero, porque eso se regula en base a un estudio y no hay esos estudios en este momento. Y así no lo hubiera, es más difícil crear una compañía de mototaxis porque las mototaxis incluso cuando se crearon en el año 2004 se permitía este tipo de negocio en lugares donde no había taxis. Entonces, no se puede seguir creando compañías de mototaxis porque incluso ahorita ya apareció un nuevo servicio que es de taxi. Entonces, si algo no suple, lo suplen los taxis. Entonces, ni le conviene ni para los taxis ni para las mototaxis crear nuevas compañías en un sector que está siendo muy bien atendido por el servicio de taxis y mototaxi. Entonces, eso sí dejar claro a la ciudadanía. No sé quién se está comprometiendo con eso, pero la alcaldía y la institución no dará paso a esa situación. Usted también habló de los kioscos del centro. ¿No habrá más para comerciar? En realidad, la ciudadanía tiene que entender si queremos realmente que el pueblo se mejore, que el pueblo crezca, nosotros debemos de crecer de manera ordenada. Si nosotros estamos creciendo de manera desordenada, no vamos a tener el desarrollo que tanto queremos.